¿Qué es el caso de Yamil Abreu? El que es el director de la Junta de las Lagunas de Azoa con asunto de narcotráfico. Pero quiero decirle que el tema de narcotráfico le queda grande al PLD. Le queda grande. Muy grande le queda al PLD. Los 223 kilos de droga que fueron agarrados en el ferry en Puerto Rico, procedente de República Dominicana, tienen muchos nombres detrás. Y hay gente asustada. El caso de la soga que lo acribillaron, nada se ha dicho. El caso del coronel, nada se ha dicho. Y muchos casos que se dan aquí y nada se dice. ¿Y lo del avión que encontraron en dónde fue en Vérgica? Sí, sí, no, y nada se dice. ¿Dónde fue el avión? Y nada se dice. Así que ese tema, cada quien que sea responsable de sus hechos. Nosotros como PRM no tenemos que estar defendiendo a nadie que se haga responsable de sus hechos. Pero ese tema le queda grande al PLD. Lo otro es, en su desesperación han querido utilizar el caso de el anuncio que hizo responsablemente Luis Abinader como un paciente con COVID. Y empezaron gente como el Pachá a estar hablando sandeses. Y han llegado bastante bajo en el tema. Incluso, hay cosas por ahí en redes diciendo que van a sustituir al candidato porque tiene COVID. Para desengaño de ellos, va muy bien el desenvolvimiento de Luis Abinader. Un paciente con pocos síntomas y que sigue toda la trayectoria de trabajo. 11 frentes de trabajo a nivel nacional. Trabajando día a día en favor de este pueblo para llevarle la esperanza del cambio. Yo quiero escuchar algo que envíe a producción de Milagro Ortibos. Algo que Milagro Ortibos dice de la bajeza del PLD. Escuchemos. Más que sorprendida, estoy verdaderamente indignada de ver hasta dónde han llevado los dirigentes del PLD esta contienda electoral. A este partido no les queda un discípulo de con vos. Publicar una prueba falsa e inventar una llamada inexistente entre nuestro candidato y el presidente del PRM para negar la condición de contagio de Luis Abinader y su esposa es de una indolencia inaceptable y de total falsa de ética política. Lamento que hayamos llegado a ese punto de bajeza en la política dominicana. Con razón, la inmensa mayoría de los dominicanos no los quiere más en el poder. El 5 de julio habrá, como ha dicho Luis Abinader, un tsunami de cambio y yo estaré en la primera fila. El cambio va y el PLD se va. Tenemos una voz autorizada que es Milagro Ortibos, una mujer llena de decencia y de honestidad y también que tiene raíces políticas, democráticas que puede hablar. Y es verdad, da pena que se haya llegado a esa bajeza de tratar de falsificar resultados y poner nombres y ponerlo a la luz pública. Una horda de asesinos de la democracia y de la verdad. Da pena. Y me uno a ella. Ese no es el PLD de Juan Bosch. Ese no es el PLD de principios y de valores. Siempre he dicho aquí, eso que queda ahí es un equipo económico de saqueadores en su gran mayoría. Y en lo que todas estas cosas van y vienen, y todas estas noticias salen para tratar de confundir al electorado, en el plano económico está pasando algo que nos debiera llamar verdaderamente la atención y preocuparnos. Yo envié dos tweets de José Rijo Prevost, experto en asuntos económicos de presupuesto. El primero es que el déficit de gobierno a mayo ya supera los 84 mil millones de pesos. Los 80 mil millones de pesos. El déficit económico, en lo que va de mayo. Y el endeudamiento, 214 mil millones de pesos en lo que va de mayo. Esto representa el 58% de todas las recaudaciones del Estado. Por eso se ven en la necesidad y abocado a buscar más dinero prestado para poderle hacer frente a estos déficits presentados. Eso refleja un desorden mayúsculo en lo que es la administración de Estado que viene arrastrado hace muchos años, especialmente en los últimos siete años de gobierno de Danilo Medina. Un modelo económico obsoleto, un modelo económico ya trunco, ya agotado, en base a endeudamiento, querer estar aparentando una supuesta abundancia y crecimiento económico. Y ahí están los resultados. Envíe otro tweet, otro tweet que quiero también compartirlo. El gobierno pagó, señores, en mayo, mes de pandemia, mes de pandemia, mayo, que los vuelos estaban, ¿cómo estaban los vuelos, Carolina? Cerrado. Cerrado. Pagó 4 millones 227 mil pesos diarios de viáticos a funcionarios del Estado de Danilo Medina. De viajes al exterior. ¿A quién se lo pagaría? ¿Acaso se lo pagaría a los aviones que andan andando buscando dominicanos en sustitución de la Cancillería? Y luego decir que fue él que lo puso o lo hizo. Pero cuando se trata de viáticos no se trata de vuelos, sino a funcionarios que se le pagan los viáticos. ¿Dónde están? Estaban viajando estos funcionarios. ¿A cuáles fueron? ¿A cuáles funcionarios fueron? 4 millones 223 mil pesos pagados diario de viáticos a funcionarios dominicanos. En mayo. Que estamos en pandemia total, con los vuelos cerrados. ¿Y el pesca? ¿Y el otro? Muy bien, gracias. Entonces, así es que se administran los recursos del Estado. De esa manera. Y de esa manera es que se le dice al pueblo que están preocupados por la salud del pueblo. De esa manera que se le expresa que están preocupados por la salud del pueblo. Gastando más dinero en cualquier otra cosa que en salud, estando en medio de una pandemia. Y nuestra población carente de algunos materiales que son necesarios para poder preservar o cuidar la salud. Hoy amanecemos en el Santo Domingo, en el Hospital Marcelino Vélez. Que prácticamente era un caos el fin de semana. Falta de suministro médico. Y allá internando personas que iban con síntomas. Y falta de suministro médico a estas alturas todavía. Y gastando 4.223.000 pesos diarios en viáticos en el mes de mayo. A funcionarios que no viajaron. ¿Qué hicieron con eso? Bueno, eso no fue del informe de gastos y de acciones que realizara el gobierno por producto del Estado de Emergencia. O sea, que precisamente una de las cosas que se le pide y que ellos violentaron es que no informaron durante los periodos de excepción los gastos. Pero otra cosa, Fulvio, los 40.000 millones de la AFP. Que supuestamente es para infraestructura. En dos meses de gobierno que le queda. Es un reflejo más de un mal gasto. De mala calidad del gasto. Y un reflejo más del desorden administrativo. Lo que no se fue ya que lo dijo ahorita sobre el 30%. Que a dónde están los cuartos. Y de los préstamos que aprobaron. Porque en el mismo problema de emergencia metieron más préstamos. Y cada vez lo hacen aprovechando que el pueblo no está pendiente de eso. Gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, Fulvio. Vamos a ver qué nos dice la gente. Recordamos la pregunta del día para que nos escriba. Y saber si usted considera que las medidas impuestas por el gobierno para prevenir el contagio de coronavirus han dado resultados. ¿Qué piensa la gente? Vamos a ver. Celeste Núñez dice que quiere denunciar la falta.